Buenos días amigos de BPI, muchas gracias por el contacto. Nos mantenemos en la ciudad de Mérida, específicamente en la Avenida Urdaleta, en la Corporación de Salud del Estado de Mérida, en donde vamos a abordar un tema que hemos empezado a hacer el fin de semana con respecto a trabajos especiales. Acá en el Estado de Mérida conversábamos con Promedeun acerca de la falta de algunos medicamentos, específicamente acá en el Estado y en Venezuela en general. Uno de ellos era los anticonceptivos que presentan un problema para encontrarse y para todas las personas que necesitan adquirirlos. Vamos a conversar con el doctor José Boada, quien es el coordinador de la parte de planificación de la Corporación de Salud del Estado de Mérida, para que sea él quien nos dé sus declaraciones y que nos explique el problema que existe en el Estado con respecto a algunos medicamentos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por esta entrevista. Bueno, pues, precisamente lo que tenemos es una falla en la distribución de los productos, como ya mencionaste, anticonceptivos. Hay fallas no solamente en la parte de anticoncepción. Yo diría que hay una falla en la planificación familiar, la planificación familiar que lleva precisamente consigo Esta selección de este anticonceptivo está bastante carente. El Estado de Mérida ha recibido muy poco de estos anticonceptivos y estos anticonceptivos deberían estar en todos y cada uno de los centros ambulatorios donde la mujer podría ir, o como familia, podría irse a los establecimientos de salud para que así pueda ser orientado y hecha una selección de este anticonceptivo. Sin embargo, el anticonceptivo ha estado carente en las instituciones, así como también hay una falla que además, cuando existe en las farmacias, que es el privado, tiene un elevado costo. Y esto, pues, nos trae consecuencias, como un elevado número de pacientes embarazados con embarazos no deseados. Además, también nos conversaban un poco acerca de lo que es el aumento en embarazos en adolescentes que existe acá en el Estado de Mérida. Sí, hay un aumento en el embarazo en adolescente. Hay parte de una política que ha estado incentivando el embarazo, es cuando se le trata de premiar al embarazo en un adolescente. No se ha dado una educación sexual adecuada. Por lo tanto, este embarazo, pues, es tomado a la ligera. La promoción en el embarazo durante la adolescencia es un embarazo de muy alto riesgo para la paciente. Y esto, pues, hace que también, entonces, nos aumente parte de la mortalidad materna durante este embarazo por tener el sistema reproductor todavía inmaduro. ¿Hay alguna estadística con respecto a esta mortalidad materna acá en el Estado de Mérida? Las estadísticas de la mortalidad materna llevamos en general hasta la fecha 15 muertes maternas. Hay muertes maternas el viernes estaba en la población de Cajaseca, eso es el municipio Sucre de París, del Estado de Zulia, donde ocurrió no solamente una muerte materna, ocurrió una muerte materna por paludismo. Estando en la zona, ahora comenzamos a ver que hay una complicación entre dos enfermedades que son prevenibles totalmente. Además de ello, también el mercado negro y la venta de medicamentos por parte de, digamos, establecimientos no regulados o que no cuentan con los permisos necesarios para venderlos se presenta acá en Mérida. En varias de las farmacias, varias farmacias están distribuyendo productos que no son fabricados en el país. Están distribuyendo productos que son traídos de fuera. Y esta importación de medicamentos no tiene el control sanitario, pero esos medicamentos tampoco están disponibles y pues hubo que buscar alguna forma quizás de los farmacéutas para dar respuesta a estas solicitudes. Los programas de salud no habían antihipertensivos. Los antihipertensivos por programas de salud que deberían llegar son insuficientes los que llegan a la red de ambulatoria. Los programas de salud no han visto un pedido desde ya, desde hace 20 meses que tenemos nosotros en esta corporación. No hemos visto que ha llegado un pedido directo a programas, está llegando por la red de ambulatoria, pero eso es insuficiente. Y eso hace pues que tengan que traer para dar esta respuesta a los medicamentos ausentes. Ok, muchas gracias por la información. Eso es parte de lo que tenemos acá en el problema, en el problema que existe en el estado Mérida con respecto a la situación de medicamentos que se ha agravado en los últimos meses. Con esta información volvemos a los estudios en Caracas. Reportó para BP y TV, José Rojas. ¡Gracias!